Sindicato Mexicano de Electricistas Radio Fue un orgullo para su servidor, para Víctor también El haber contado con los compañeros que estaban desde la mañana Los que de alguna manera, bueno, estábamos aquí Víctor y su servidor De repente un compañero así como que Dice, no, mejor no llego, hay un montón de policías Fue interesante, fue interesante porque no hay en este momento En el rostro de los propios compañeros Creo que ya nada que pueda detenernos Se veía incluso la molestia de que estuvieran aquí cerca Esa motivación y agresividad que se les veía en el rostro Finalmente, en serio, que vaya una felicitación para ustedes Por esa garra y por esa actitud en esos momentos En donde no sabíamos ni siquiera a qué venían, ni mucho menos Pero fue prácticamente extraño que estuvieran aquí En este momento ya sabemos que venían a otra cosa Pero nada difícil es que como nos vieron aquí el lunes y el martes Encontraran el mejor lugar para estar ellos Esperando llegar a donde iban a ir Para que la gente pensara que iban a agredirnos a nosotros Eso fue, creo, desde mi punto de vista una estrategia de estos canijos De estar aquí, la gente dice, bueno, pues ya los van a quitar, etcétera Pero iban a otra cosa Pero en serio, felicidades a todos y cada uno de los compañeros Por esa buena conducta, por esa decisión Que tomaron de mantenerse en el lugar Para los compañeros que te van o pusieron las cartulinas, las mantas, etcétera Igual vayan todo nuestro reconocimiento Entonces, Víctor, de favor, si eres tan amable Sí, muy buenas tardes compañeros Nuevamente, creo que el temprano subo una tensión Una tensión fuerte Al llegar aquí, encontrarse a seguridad pública Más de 100 elementos, granaderos Estamos ocupando esta parte y una parte aquí, al lado, aquí en la calle de Marina Pensando de que no nos iban a dejar nuevamente estar aquí Reclamando y resguardando nuestro centro de trabajo Que ese ya es nuestro Ya nada más estamos esperando que nos entreguen el documento Para que después de que nos entreguen el documento Puedamos entrar a esto Que es propiedad Que va a ser propiedad del Sindicato Mexicano Electricista Para poder, dentro de las propiedades A lo que es la cooperativa LFC del centro Independientemente, ya posteriormente pasó un oficial Nos decía que no era con nosotros Era otra actividad que iban a hacer más adelante Un despojo de algunas casas de por acá Pero bueno, ya pasando ya más con calma Más tranquilidad Pues aquí estuvimos frente Y creo que es un reconocimiento El de seguir aquí luchando durante ya estos tres días Sabemos que, pues es cansado Desde las siete de la mañana Hasta las cinco de la tarde Pero creo que esto nos va a llevar Y nos está llevando A lograr Y cumplir el objetivo principal De poder que sean entregados estos inmuebles Y posteriormente cumplir lo que es el memorado de entendimiento Como lo marca el inciso C Y posteriormente Aplicar el inciso D De lo que son de las inmunizaciones De lo que nos corresponde a cada uno Hace rato Ya se sacó un comunicado Por parte de la Secretaría del Exterior Voy a dar lectura Voy a dar lectura a este comunicado La mayor parte de todos ustedes ya lo conocen Pero sí es importante que esto nos lleva Al de seguir Y de seguir motivándonos Para poder lograr estos objetivos Voy a dar lectura Que dice Comunicado a toda la resistencia Compañeras y compañeros Por tercer día consecutivo El Oroico Sindicato Mexicano Electricistas Hace acto de presencia masiva En instalaciones de luz y fuerza del centro Que de acuerdo con Pactado con el gobierno federal Nos serán devueltas como patrimonio inicial De nuestra sociedad cooperativa LFC del centro La presencia de nuestras compañeras y compañeros En las fábricas de estructura Xochinagua y Tacuba El conjunto Salón Imica Y los talleres automotriz De transportes de Aragón Verónica y Magdalena Las fábricas de postes De cuatro caminos Vicente Guerrero El almacén de Tacubaya Y la subestación del kilómetro 42 Generó ya una respuesta Del gobierno federal Que a través de la Secretaría de Gobernación Y el SAI Nos ha convocado a continuar Con la negociación Hasta darle El punto final al conflicto Estamos convocados En el curso de esta semana A retomar el cumplimiento De los acuerdos En tanto el gobierno federal Toma las medidas necesarias Para la entrega De nuestros centros de trabajo Y el pago de nuestras indemnizaciones Continuaremos Con la movilización Fraternalmente Por el derecho Y la justicia Del trabajador Martín Esparza Flores Secretario General José Humberto Montes de Ocaluna Secretario del Exterior Ciudad de México 18 de mayo Del 2016 Esto Pues nos da Una motivación El de estar aquí presentes Pero no podemos Dejar Y de flaquear En estos momentos Por eso El día de mañana Nuevamente Estaremos aquí A las 7 de la mañana Para poder Seguir presionando Y para que En estos días Que faltan De transcurrir En esta semana Se ha llamado Nuestra mesa negociadora Que encabeza Nuestro secretario general Martín Esparza Flores Para ya poder concluir Lo que nos falta De la entrega De la recepción De estas fábricas Y talleres Y que esto Posterior Puedamos seguir Más adelante En hacer nuestra Asamblea cooperativista Para formarla Ya bien Y las líneas De negocio Que tenemos que ir Enfocando Para poderlas Poder discutir En lo que es Nuestra asamblea De cooperativa Por su atención Muchas gracias Compañeros Y que viva El sindicato mexicano De electricistas Y dejo en el uso De la voz Para ya concluir A nuestro compañero Fernando Mezco No sé si alguien Quiera hacer uso De la palabra Para que no solamente Seamos nosotros Si hay alguien Que quiera hacer Algún comentario Igual también Está abierta La tribuna Compañeros De las representaciones O cualquier otro compañero Que quiera hacer Algún comentario Está abierto Este micrófono El día El día de hoy Y siempre Ha estado Abierto Si damos Si damos O nos fijamos bien La lectura Del documento La mesa De negociación Ya tiene cita Ya está citada Por eso sale El comunicado Y nos dicen Ya respondió Gobernación En estos En esta semana Tenemos cita Pero hay que continuar Con la pelea Es decir No basta con que ya Nos hayan llamado Y que ya tengamos En qué momento Se van a reunir Incluso No dice exactamente Ni el día Ni la hora Ni mucho menos No es necesario Pero lo que sí es necesario Entonces es Alcanzar a comprender Que no Vamos a soltar En este momento Ya O no vamos a bajar La guardia Ni a soltar Las actividades Que tenemos En este momento Vamos a continuar Vamos a seguir Le dando Para adelante Y una de las cosas Que me parece importante Es que Vayamos Con todo ese ánimo Que mostraron En la mañana Nos vayamos El día de hoy Que sepamos Todos y cada uno De nosotros Al momento de llegar A nuestra casa Podamos platicar Incluso la experiencia De hoy en la mañana Yo no En lo particular Yo nunca había visto Un desalojo No sabía Cómo era Hoy más o menos Ya nos damos Una idea De cómo son Cómo llegan Los elementos De seguridad pública Y en fin Al final Cuando ellos Ya se iban Marchando para allá De la cabaneta Que estaba aquí Se acordarán Bajaron Pues la cosa esa Con la que tumban Las puertas Etcétera Yo espero No se hayan resbalado Llegando ahí a la puerta Pero pareciera Que lo más seguro Es que cuando llegaron Ya estaba todo vacío Porque cinco minutos O diez minutos Después ya venían De regreso Y se fueron Entonces Son cosas que Dan coraje Porque están pasando En este país Nos podemos Poner del lado De la gente Que fue desalojada Alguna razón hubo Pero no creo Que haya sido Una condición De justicia verdadera Si no hay Circunstancias Que seguramente Nosotros mismos Hemos estado viviendo En la resistencia Cuando ya no estamos En nuestra casa Cuando nos ha estado Ocurriendo Todo lo que nos ha venido Ocurriendo Y cuando cada uno De nosotros Cada uno de ustedes Tiene una historia Que contar De la propia Vivencia De estos Más de seis años Y medio Cada uno de nosotros Tenemos una historia Que contar Cada uno de nosotros La vivimos Diferente Cada uno de nosotros Tuvimos nuestras propias Altibajos Nuestros propios Altibajos De esta lucha Pero algo que si Es importante Tenerles que mencionar Porque lo han estado Mencionando Incluso En los otros lugares Donde están Los compañeros En los otros centros De trabajo Es que le pidamos A los compañeros Representantes Que Podamos En un momento dado Llamar A nuestros De los demás Compañeros Es la recta final Hay que hacerlo Pero hay una circunstancia Que también todavía Es más molesta Y bueno Se los tenemos que comentar Porque finalmente Al momento de que lleguen Al sindicato Se van a enterar No es posible Pues Que mientras nosotros Estamos aquí Y aquí mismo En algunos de ustedes Me lo comentaron Pues haya mucha gente En el sindicato Que no es capaz De llegar Cuando menos En este lugar Que es el más cercano Siguen allá Sin hacer absolutamente Nada Entonces Verdad que si Tenemos cosas que decir Pero nos da miedo Creo que el micrófono Entonces Por eso es importante Que entonces Tengamos parte De la información De lo que ustedes mismos Nos comentan En el momento Que estamos Haciendo La plática La charla Etcétera En estas Prácticamente Diez horas Entonces Creo que es importante Entonces Darnos cuenta Que tenemos que llamar A nuestros demás compañeros Que tenemos No que obligarlos ¿No? Sino Que no queremos Que el día de mañana ¿No? Haya enojos Ni molestias Porque Normalmente Quien Está Trabajando Y está Haciendo Cosas Con esa actitud No está Dentro de la resistencia Nos vemos Que aunque están En el sindicato No se mueven Aunque están En el sindicato No reparten volantes Aunque están En el sindicato Bueno Es otra circunstancia Y por ejemplo Aquí está muy cerca ¿No? Hoy Como había informativa De jubilados Había aproximadamente 200 compañeros En el sindicato En la informativa De jubilados ¿No? Algunos tendrían que estar En cada uno De los centros De trabajo Que están Pero hay que hacer Un esfuerzo De llamarlos Hay que hacer un esfuerzo De decirles Y calarlos A los compañeros ¿No? Nos invitaron A participar Hoy Aquí Allá En el sindicato Así es Exactamente Dicen los compañeros Nos dijeron En la informativa De jubilados Que tenemos que venir Yo veo al compañero Por ahí está Óscar Magariño Que es el Suplente Principal Creo Este Acá está El compañero Y algunos otros Compañeros Que desde la mañana Aquí estuvieron con nosotros ¿No? Levanten la mano Los compañeros jubilados Por favor Levanten la mano Pues miren Tal vez muy pocos Pero creo que Merecen el reconocimiento De todos y cada uno De nosotros Por esa labor Que han estado haciendo Con nosotros En forma conjunta Pero no fue capaz de venir aquí Así es Problemas tenemos muchísimos Cada uno en lo particular Pero hay otros Que cuando no los atendemos En lo personal Le echamos la culpa al sindicato Porque no nos hizo caso ¿No? Entonces Bueno ya estaremos haciendo Lo que corresponda Para tratar de aliviar Al sindicato De ese tipo de circunstancias Entonces Finalmente Decirles a todos Nuevamente No es un agradecimiento No es así Es simplemente Que vemos en ustedes En cada uno de ustedes Esa agresividad Esa decisión Esa valentía Pero además Ese sentimiento De solidaridad mutua Porque tenemos Casi el triunfo En la mano Ayer lo explicaba Lo vuelvo a decir Por lo que veo Que hay algunas Caras nuevas ¿No? Y Víctor hizo El comentario hace rato No se trata Solamente De tener La palabra En un documento De que nos iban a entregar Las fábricas y talleres Y que bueno ya En el documento Nombraron Cuáles son las Que en este momento Están los Los compañeros De los diferentes Escalafones Se trata en todo caso De que se cumpla Lo que se estableció Y que se entreguen ¿No? Los títulos de propiedad Sin gravamen De estos lugares Porque lo de menos Era llegar y meterse Pero Pero Creo que ya Con estos Seis años y cacho Hemos ido aprendiendo En qué es lo que está Ocurriendo Y qué es lo que Qué es lo que sigue ¿No? Y por el otro lado También Nuevamente Ayer fue por Ir al médico Hoy fue por Atender una de las Mesas Que tenemos Con una empresa ¿No? En donde Seguramente En una semana Semana y media Más tardar Ya firmamos Ese contrato ¿No? Se trata de Ir a colocar Medidores Pero una de las Grandes ventajas Es lo que comentamos Ayer ¿No? No vamos a Colocar solamente Medidores en la zona De atención Que nosotros Teníamos Los vamos a ir A colocar en Diferentes estados De la república Es un proyecto De aproximadamente 10 mil medidores 4 mil 50 En este En este año Pero finalmente Es parte De los resultados De esta lucha De resistencia Es una de ellas ¿No? Algunos otros Proyectos En días También ya van a empezar A A concretarse Sus firmas Pero lo más Importante Y lo que a mí Me da gusto Es verlos A todos y cada uno De ustedes Acompañándonos Desde el primer día En esta gran lucha De resistencia Del sindicato mexicano De electricistas Vaya De veras De reconocimiento A todos y cada uno De ustedes Y compañeros Que viva el sindicato Mexicano de electricistas Deme una S Deme una M Deme una E ¿Qué dice? Esme No se escucha Esme Más fuerte Esme Por la victoria Esme Muchas veces Esme 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 Esme